¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió una misión completamente nueva que no teníamos y es una misión diaria. Esta misión diaria nos dice destruye platos de comunicaciones de la OI al este de rascacilos recostados. Esta misión no la teníamos anteriormente y acaba de salir. Entonces en este video les voy a explicar exactamente cómo es que se puede hacer esa misión bastante fácil y bastante sencilla. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, para empezar la misión es a un costado de pisos picados o rascacilos recostados. No es exactamente en la ciudad, sino que les enseño la ubicación. Es aquí, esta zona que está destruida al lado. Y lo que tenemos que hacer es destruir antenas. Vamos a ver que vamos a ver estas antenas y nosotros las tenemos que destruir. Como ven, ya llevamos una. En este caso estoy en la torre, aquí de comunicaciones. Les enseño en el mapa. En esta torre. Ahorita les enseño la segunda ubicación. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir aquí. Vamos a ver que aquí tenemos otra antena. La rompemos. Ahí está, ya nos los dieron. Perfecto, hay que tener cuidado que no nos vean. Es en esta ubicación. Exactamente aquí. Con estas dos ya tendremos ahí nuestra misión completada. Son ubicaciones que no se veían en el mapa, pero ahora ya tienen cómo hacer esta misión. Bastante rápido y sencillo el cómo se puede hacer. Espero este video les haya gustado, les haya servido mucho. Y ya saben que si todo ese contenido les sirve, me ayudaré mucho dejando su manito arriba o compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer estas misiones. Ya saben que también me pueden ayudar mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Y yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.